En vísperas del Mundial de Rusia 2018, el exfutbolista Luis Roberto Alves, mejor conocido como Sague, se vio envuelto en un escándalo bastante íntimo. Por este motivo, después se dio a conocer que Paola Rojas le pidió el divorcio. Tras esta polémica, ahora ha salido a la luz una supuesta ex amante de Sague. La joven identificada como Luz Piedad Martínez afirma que con Sague tuvo una hija. Luz Piedad cuenta que todo comenzó cuando ambos se conocieron en enero del 2016. Él la conoció, después de que se filtró la de p*** y todo. Ella aseguró que desde un principio supo que su hijita mía sí era hija de Sague. Ya teniendo un mes de embarazo, Luz Piedad contactó a Sague. Le digo que tengo algo que decirle, que estaba embarazada y él no lo tomó bien. Luz Piedad cuenta que Sague no lo tomó nada bien, que a partir de ese momento nunca le volvió a hablar. Él le dijo que lo había hecho todo a propósito. Después, a través de un amigo, Luz Piedad recibió un mensaje del exfutbolista. En esta, Sague le indicaba qué era lo que ahora tenía que hacer. Con un amigo, persona que nos presentó, va a decir que yo debía votar. Sin embargo, Luz Piedad no le hizo caso. Ella decidió tener a su hija, porque sabía que podía salir adelante siendo madre soltera. La mujer colombiana platicó que le dijo a Sague que fuera a conocer a la niña a Colombia, que le hiciera una prueba de ADN para que saliera de dudas. Pero al parecer siempre tuvo una negativa por parte del exfutbolista. Él empezó a enviarme un dinero mensual. Pero eso lo hizo como por un año, nada más. Nuevamente, Luz Piedad se tuvo que acercar con el amigo que los presentó para pedirle que le informara a Sague que ahora sí necesitaba ayuda. A partir de ese momento, Sague comenzó a mandarle dinero. Según Luz Piedad, mil dólares por un año. Luz Piedad hizo énfasis en que después el futbolista ya no negaba que sí fuera su hija. Incluso Sague después sí la conoció. Luz Piedad dio a conocer que sí tuvo que interponer una querella legal en contra de Sague después de que ella estuviera involucrada en un incidente automovilístico. A ella le llegó la duda de qué pasaría con su hija si ella llegara a partir de este mundo. Ella no quería dejar a su pequeña desamparada. La supuesta ex amante de Sague dio a conocer que cuando se enteró del divorcio del futbolista con Paola Rojas, ella pensó que todo cambiaría, sobre todo su actitud con su hija. Luz Piedad platicó que en su momento Sague le dijo que él jamás reconocería a la pequeña como su hija. Luz Piedad después tuvo audiencias en México, pero Sague nunca apareció. En una ocasión solo fueron su equipo legal, diciendo que la niña no era su hija, pero que por alguna razón querían hacer un fideicomiso, con un dinero en dos meses. La modelo también dio a conocer para finalizar que ella hace público este caso, porque ahora más que nunca necesita la ayuda de Sague. Hace poco a ella le detectaron una enfermedad terminal en la mama. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.